Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. Con un ligero incremento, el 2020 fue el año que más casos de vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes se registraron en Guanajuato. De acuerdo con una solicitud de datos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el estado de Guanajuato, 92 infantes fueron institucionalizados por vulneración a sus derechos. Además, 368 niños, niñas y adolescentes, a través de subprocuradurías auxiliares que dependen del sistema DIF de cada municipio, tuvieron que ser canalizados a una institución por un tema de violencia. En total fueron 460 niñas, niños y adolescentes que en el 2020 estuvieron protegidos por estas instituciones. Sin embargo, esta información cambia porque algunas de estas personas ya cuentan con una red familiar. Hasta los 25 pesos por litro llega el combustible premium y su precio puede variar hasta 2 pesos con 50 centavos en las gasolinerías de la Ciudad de León. En un recorrido realizado por Zona Franca en diversas estaciones de servicio, se verificó que el precio de la gasolina roja iba de los 22 pesos con 49 centavos hasta los 24 pesos con 99 centavos, según la ubicación de los establecimientos. De acuerdo con despachadores de gasolineras, este combustible de 91 octanos, utilizado principalmente en vehículos de modelo reciente o en motocicletas, tiene al menos dos semanas con un precio a la alza. A dos años de la pandemia de COVID-19, parece que está entrando en una fase estacional tras la baja en los contagios. Así lo expuso el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien recordó que ahora está el país en un mayor control de los contagios luego de las acciones de vacunación y medidas sanitarias. Afirmó que aún no es conveniente dejar de lado estas medidas, ya que la tasa de positividad continúa por arriba del 10%. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.